Muy buenas gente, estamos en 7 days to die y bueno, vamos a ir hoy a la ciudad a investigar por allí a ver que conseguimos Y bueno, llevo bastantes flechas que me estuve haciendo con toda la piedra que tenía Voy a llevar esta madera por si acaso, agua y cerveza por si las moscas Así que poco más, voy a dejar aquí haciendo el ámbil aunque sea No sé cuánto tiempo... a ver, espera Voy a poner madera total Vamos a mirar a ver cuánto requiere esto 1 minuto 46 Dejo un poco más por si acaso Y nos vamos No tengo para reparar esto Esto es un problema, eh Es un problema Bueno, me arriesgo Nos vamos Así que nada, nos vemos allí, hasta ahora Bueno, venga, que ya estamos llegando Y a ver, esta casa si la habíamos investigado No sé si toda o no, pero me parece que sí Así que en principio... Bueno, vamos a ir por aquí Para investigar esta Fuere Bueno, eso no está mal tampoco Pero no es lo que prefiero Prefiero antibióticos Eso nos puede curar la... La cagalera Si comemos algo en mal estado A ver Sigue siendo un poco lento el hacha Pero bueno Seguiremos subiéndolo el nivel poco a poco, eh O sea, tampoco... Eso no lo voy a grabar Como ya sabéis Coño, ¿en serio? Me cago en su puta madre Toca pelotas el punto de árbol este Joder O sea, que la palma de frío este, ¿no? Eh... Ah, vale Ok A ver Venga, te voy a poner esto Para que no mueras Y a ver si encontramos algo interesante Quería subir... A ver Es verdad Que subí de nivel Y no puse los puntos A ver Tengo 18 nada más ¿Cuánto nos queda para subir de nivel? Todavía nos queda bastante Es que quería tener eso en nivel 3 Para mirar la... Bueno, los negocios que haya Pero bueno Si veo que tal Pues los miro igual A ver si no me cuesta mucho conseguir el... ¿Cómo se llama? El calibre ¿Qué cojonudo? Una pistola entera Esto nada Eso nos viene cojonudo Esto es plomo Bueno, de momento lo voy a llevar Pero... Si veo que tal lo tiro, ¿eh? Ya sabéis que yo prefiero sacarlo de la mina A ver, ¿qué es esto? Cojonudo también Ya podemos hacer la pistola Aunque de momento armas No tenemos esto Paso de todo Y la ballesta Cojonudo también Un momento Teníamos... A ver... Para esto necesitamos leather Y leather No sé si lo tenemos No, no lo tenemos O sea que necesitamos... Pero bueno De todas maneras Podemos conseguirlo Igual De los coches A veces nos dan la piel esta O bueno Tela O no sé qué cojones es eso Vamos a ponernos la chaqueta también Y esto es crack Que lo podemos conseguir igualmente De los coches O sea que tampoco hay problema Seguramente nos podamos hacer Que había aquí Nada Nos podamos hacer la ballesta Ya de guay Lo único que me gustaría Subir un poco de nivel El tema del arco Que como veis Tengo los niveles 36 Y es un poco mierda Así que habrá que hacer Como con los hachas Hacer un montón de ellos Y... Que vaya subiendo de nivel Aunque también te va subiendo Cuando lo vas utilizando Vale Café Que nos hacía falta Por cierto Encontré esta patata De la que venía En un... Bueno Una basura de esas Que encontramos por ahí Ahora con café Tenemos patata Tenemos también maíz en casa Así que nos queda Empezar a hacer el cultivo Arriba ya lo tenemos Esto mirado Empezar a hacer los cultivos Y deberíamos también Empezar a cerrar la casa Porque la tenemos ahí Sin ninguna defensa Vamos a dar una vuelta por aquí Me gustaría Ir fijándome Que casas voy Haciendo Que mal me va Ahora mismo Esto Es que es un paso De llevarlo Ya os digo Que vamos a tener Muchísimo después A ver si me da tiempo Total Para nada que hay Parece que Suenan los pasos Más rápido De lo que camina El tío Te mueres Ahí está El gorro patini Esto es crap Esto es crap Y bueno La sangre nos vale Para hacer Creo que es El rollo este De curarnos Pero bueno Podemos conseguirla también Consiguiendo Un extractor De esos de sangre Una jeringa No sé Cómo se llama eso A ver si subimos De nivel Molaba No sé Si esto nos va subiendo Sí, sí, sí No sé si nos da más nivel El matar zombies O ir por ahí Investigando las casas Y tal No lo tengo muy claro Todavía Pero bueno Habrá que matar Unos cuantos zombies No sé si me interesa Llevar agua Joder Qué mal me va Tío Ah, muy Muy mal En estas casas No suele haber Gran cosa Está todo hecho Una puta mierda Pero bueno Nos llevamos agua Madre mía Nada por aquí Pues nada Nos vamos A ver Un poco de papel Ni papel siquiera Madre mía Pues no sé Si dar una vuelta Alrededor del A ver Qué hay por allí Bueno Vamos a ir Hacia aquí A ver si encontramos Algún negocio Hombre Vamos a seguir Mirando casas Joder Tenía que ir Marcándolas Porque Miramos estas tres Tendré que echar un ojo Al vídeo Luego Para el siguiente Como no vamos a Conseguir mirarlo todo Hoy Qué quieres Dame nivel Necesito nivel ¿Esto qué es? Nada Esto es como Una comisaría Puede ser O algo así No lo tengo muy claro Es que me va fatal Me jode mucho Pero por ahí hay nieve Un hacha Que es bastante mierda Pero bueno Nos puede salvar el culo Ya que no tenemos Hierro aquí Para reparar Pues oye Y un pico Bueno Está mejor Que el mío Pero bueno Ahí vamos a llegar Bueno Más pronto Que tarde A tenerlo En amarillo En amarillo Es Sí Los tintos amarillo Luego verde Azul Y rosa O morado Bueno a ver Vamos a dar una vuelta A ver si encontramos Un negocio Anda Que es lo que más Me interesa Ahora mismo Y luego ya iremos Llenando Vamos a matar Eso sí El inventario De las casas En las casas También conseguimos Cosas buenas Pero Además ir directo A los negocios Que ahí sí Que conseguimos Lo llevo todo Coches Coches Que tenía que hacerme También la Esto que es Maíz Lo voy a coger Pero Lo tiraré Si veo que tal Porque ya tenemos Maíz en casa Aunque sea poco Una motosierra Tío Es una mierda Pero bueno Hostia me volaba Probala Tiene gasolina Sí Tiene un poco De gasolina Voy a matar A aquella Con la motosierra A ver Aquí nada Más que casas Ven aquí Hostia tú Hostia vaya como suena Encima Revienta rápido Esto paso Joder que susto me dio No sabía que iba a sonar Tanto tanto A ver Parece que por aquí No hay negocios Ni hay nada Vamos a matar a este Venga Con su puta madre Tío Es exagerado Hostia tío Es que yo no estoy acostumbrado A utilizar La motosierra Muere cabrón No Ahí está Venga vamos A ver si encontramos Un negocio Joder Me molaría Una ferretería O algo de eso O bueno Una biblioteca Igual nos viene mejor Ahora mismo No lo sé Creo que una biblioteca Es mejor Creo que no tenemos Casi nada Tenemos la recta De la pistola Pero me gustaría Encontrar la de La de la piel Esa o no Si creo que es piel O me parece que es Para así hacernos La La ballesta Aunque ya os digo Que la podemos conseguir Igualmente Seguramente de algunos coches Si empezamos a investigar En unos cuantos coches Rompiéndolos Nos lo va a dar Joder que es que no hay nada En serio Hemos dado toda la vuelta Por ahí Aquí nos faltó La esquina esa Solo faltaría Que estuviese allí Que pasada He oído también Que bueno Yo en la partida Que tenía yo Me costó muchísimo Ya os dije Encontrar el calibre Y bueno Me puse a mirar Por ahí Por foros Y tal Y decían Que bueno Lo podías encontrar También en garajes Como que el de allí Y yo estaba ya desesperado Pero desesperado Vamos Ya no sabía que hacer Estaba con la moto Ya Me puse a tirar En una dirección Con la moto Acabé sin gasolina Teniendo que Bueno Destrozar la moto Ahí Llevando las piezas Al final me acabaron matando Y bueno Luego me puse a tirar En el recto Hasta que encontrara Una ciudad Y por fin Después de no sé cuánto Bueno A mucha distancia Porque ya tenía la moto Una moto con un motor cojonudo Que vas muy muy rápido Y acabé encontrando No sé Después de mirar En varias ciudades Poblados Y en alguna ciudad Acabé encontrándola Pero fue en una ferretería Pues nada Estamos aquí dando vueltas Y por lo que veo No No veo ni un puto negocio Tío Y es que Siempre suelen estar Por la parte de De fuera Por la carretera exterior De la ciudad O del pueblo A ver Bueno No sé Ahora ya estoy dudando Ya Mira Ahí hay algo Cojonudo No sé qué es Pero vamos a investigarlo A ver si va cargando el mapa Y mejora un poco esto Porque vamos Me está dando unos tirones Que me temiendo Otro hacha Vamos a escrapearlo Y a ver Esto sí que nos viene bien Porque lo vamos a necesitar Para hacer muchas balas No estoy cogiendo los casquillos Por no llenar el inventario Porque sé que voy a salir de aquí Petado Pero petado Y paso a llevar mierda Innecesaria Que sé que puedo conseguirla después De manera más fácil Me murió tío Necesito hacerme arcos ¿Eh? Que esto es una basura Pero de cojones A ver A ver Vale Esto también nos viene bien Aunque bueno La podemos hacer Sin problema Si esto es Parar quieta Con un poco de alcohol A ver Vamos a mirar ahí ¿Qué cojones es esto? Yo no lo distingo muy bien La verdad Ahora lo encontramos Y tiene el suelo He hecho una mierda Ya veréis No Vale Pues herramientas Cojonudo Si encontramos aquí El calibre de primeras Estaría muy bien Ese parece que no viene Desde aquí Así que Vamos a meternos Coger todo lo que podamos Vasos Bueno Vasos y eso Lo tiro Pero me interesa Cerveza Papel Todo A ver Esto Scrap 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 ¿Ves? Esto pasa A ver Calibre Lo que no consiguen La otra partida Fue la otra herramienta O sea No sé qué es Sinceramente Pero sé que vale Para Para hacer el lanzacohetes Ya estamos petados Esto fuera Esto scrap A ver Esto Todavía se puede utilizar Un poco Más agua Creo que esta la tenía Ya Ya lo estoy seguro Bueno Por no lo mirar Ah bueno No lo tenía Tenía que haberme parado A mirarlo Porque como hago así Voy a perder el papel ¿Qué te pasa? Tienes sed Voy a darle De beber un poco Y uno más Un anvil Bueno Nah Esto Scrap Mueye que Bueno Lo voy a pillar Para hacer scrap Porque no estamos Para desperdiciar Mucho hierro Pero vamos Eso vamos a tener Muchísimos Muchísimos Vamos a seguir mirando Eso lo conseguimos De los coches Pero vamos A grandes cantidades Volvemos a seguir Una carretera Empezamos a Joder no hay nada Empezamos a mirar A joder todos los coches Y listo Esto también Está rompiendo por ahí Yo también Pero bueno Vamos Quiero que me salga Como sea Quiero que me salga El El pie de rey Que ya voy yo El calibre Creo que también Se llama pie de rey Coño Mira Cojonudo Tenemos aquí unos frames También que puedo llevar Vale Ya tenemos calibre Esto Vamos Yo no sé Si es porque En la otra partida Tardé muchísimo En encontrarlo Pero Al final Debe ser común Encontrarlo Tampoco es muy difícil Pero bueno Una puerta Bastante fuerte Esto me da paso Llevo esto Esto lo hacemos Scrap Scrap Y Es que esto Yo creo que Nos lo podemos hacer También allí Guay Fuera Vamos a mirar esto Y yo creo que Nos vamos a pirar Ya que tenemos Algo importante Nos podemos pirar ya Y volver En otro momento A seguir investigando Las casas O otros negocios Que haya Esto es bueno Volaba una biblioteca Es necesario Ahora al principio Aunque bueno En las casas Yo creo que Vamos a encontrar También bastantes libros Bueno Madera Y esto Que va También lo podemos Scrapear A ver si me dan La otra herramienta Voy a pedir Total Vale Ya le he demasiado Última oportunidad Coño tío Bueno No está mal Tampoco Vale Así que Voy a darle aquí A ver que cojones Nos dan Nos dan Ahí está Libro Este Ni puta idea No sé La verdad Que no lo tengo Ni idea Bueno Pues ya lo teníamos Esto Nos lo llevamos Y este creo que Ya lo tenemos Si crees Que es mejor Que esto No da igual Sé que voy a encontrar Más Y esta puerta Vamos a ver Es una puerta Bastante fuerte No sé si la podemos Conseguir bastante fácil O no No lo sé Me estaba ocupando Aquí un sitio Pero bueno Como vamos cargados Yo creo que Nos podemos pirar Hay cosas Que podríamos tirar Pero Yo creo que Nos podemos pirar Y dedicar el resto Del día A subir el arco Y más las herramientas Y volveremos aquí Mira donde está Una gallina Tío Ya que estoy aquí La voy a A llevar Y venga Y así También tenemos Que empezar Los cultivos Vamos a utilizar Esto que me mola Que te reventó Hay que darle A la cabeza ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cago en la puta Con lo bien Que le di antes Una basura Así que nada Venga Nos vamos para casa Bueno justo tenemos aquí El extractor Este que os decía De la jeringa Y todo esto Y como tenemos Unas gafas Que son mejores Que esta puta mierda Esto no lo puedo Scrapear aquí No Pues lo tiro Toma por culo Me cojo ¿Qué pasó? Voy a matar esto Lo primero Porque me cago En una puta ¡Muere coño! Esto Nada Joder Como suena Vale a ver Por fin Tengo que tirar Algo Que voy a tirar Que voy a tirar Vamos a scrapear esto Ya no saremos más Me cojo las gafas Me las pongo Por cierto ¿Qué cojones? Pensé que igual Hacía algo Pero no ¡Hala! Nada A seguir a esta casa Que ya estamos al lado Nos queda poco Bueno Al lado Llegamos Algo más de la mitad Del camino Venga Bueno Venga Que ya llegamos Por fin Me he entretenido Un poco por ahí Matando a algunos zombies Y tal Pero No salió mal la cosa A ver Vamos a dejar todo esto Por aquí Todo Todo Esto Bueno Lo voy a meter ya directamente ahí El pico A ver Este Scrap Fuera Fuera Lo voy a guardar casi todo Es importante Ir a Esto también Tenemos ahí ya un montón de carne La motosera la voy a dejar también Y A ver Vamos a meter esto por aquí Y esto por aquí Vale Perfecto Voy a aprovechar el tiempo que queda Para coger Subir un poco lo del arco El tema del arco Así que voy a coger un poco de hierba ¿Qué me hace falta? Hierba A ver Uy ¿Qué hago? No Eh Se llama Vale Necesito madera y hierbas Pero Bueno sí Que es lo que más nos interesa Para subir Y así luego hacernos La ballesta Mejor Así que a ver Vamos a ver ¿Cómo va esto por aquí? A ver Mejor con el hacha ¿no? Sí Con el hacha nos da 3 Así vamos a limpiar un poco esta zona de De cactus Aunque es una defensa Natural Aquí los zombies se van a pinchar Pero bueno Me da igual Ya con lo que vamos a Organizar el próximo Fin Con lo que vamos a organizar El próximo Episodio Que va a ser básicamente Eh Hacer una barrera Un muro Exterior a la casa Así que voy a tener que ir a coger madera A mogollón Para empezar a hacernos Nuestras defensas Porque si no Vamos a estar vendidos Aunque no sé si Seguramente el día 7 Pues como está al lado ya Lo pasaré en alguna casa De por ahí de la ciudad O me voy a dar vueltas por ahí O yo que sé Tampoco quiero Enchotarme demasiado Así que nada Yo me quedo por aquí chavales Este episodio tampoco fue muy largo Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Vale Chao